En este vídeo te quiero contar cómo tener confianza en uno mismo y de qué manera podemos empezar a construir esta variable que realmente tiene la mayor trascendencia. Se le hizo una encuesta a las personas más ricas del mundo y todas llegaron a la conclusión de que el único factor constante del éxito financiero de una persona es la confianza. ¿De qué manera podemos construir? Y esto que te voy a contar a continuación, pues obviamente no tiene ninguna intención de sustituir a un psicólogo, un psiquiatra, trabajar traumas anteriores. Yo no me encargo de esto, yo trabajo con todos mis clientes desde el punto donde entro en contacto con ellos hacia adelante. El tema en común es que ese autosaboteo constante que están experimentando la mayoría de las personas y en especial los profesionales que por malos pagos, por horas extras, por no tener tal vez en su capacidad analítica la posibilidad de ver una nueva oportunidad profesional por miedo, por saboteo interno, todo nos está llevando a la misma conclusión. Todo empezó en mi vida cuando me fui a vivir a Costa Rica a los 16 años y no tenía idea cómo iba a trascender esto en mi vida. No solamente perdí básicamente todos mis amigos y mi estilo de vida que tenía, sino que me tocó recuperar uno desde cero y la única forma era como cuando uno ve que hay machos alfa y uno entra en esa manada a ganarse un lugar. Al principio bajando la cabeza y me fui dando cuenta que poco a poco fui perdiendo esa capacidad personal, esa autenticidad, esa calidad de ver en mí lo que yo era capaz de hacer. El deporte era lo único que a mí me sacaba adelante y fue de esa manera como fui construyendo mi autoestima que obviamente se terminó de consolidar cuando logré entender esos tres principios que te quiero compartir a continuación. La única variable de la riqueza es la confianza. ¿Por qué la confianza está tan ligada al dinero? Es ser capaz de tomar decisiones sin importar lo que digan otras personas. En el libro Piensa y hágase rico se habla en uno de los miedos, el último capítulo, el miedo número dos más fuerte que existe después del miedo a la pobreza es el miedo a la crítica social. Y eso fue lo que me pasó a mí y eso fue lo que fue bajando poco a poco esa confianza o esa autoconfianza de verme como una persona capaz. Y es por eso que entendí que hay tres principios fundamentales que cualquier persona que quiera empezar a desarrollar una capacidad de ser confiable para uno mismo tiene que poner en práctica desde el principio. La primera es el autoestima y es esa capacidad de querernos a nosotros mismos por lo que somos. Y la única forma en la que yo me he dado cuenta en la que una persona es capaz de ganar o aumentar autoestima es reconocerse por las cosas que uno hace bien. Y cuando nosotros nos damos cuenta qué tan buenos somos para nosotros mismos frente a algo que estamos haciendo, empezamos a darnos cuenta que tenemos un valor que puede ser variable, pero para nosotros mismos es suficiente por la consecuencia de eso que está pasando. Cuando una persona resalta esas cualidades, esos valores que tenemos nosotros, es una forma como podemos empezar a ver que la autoestima que nosotros tenemos puede empezar a subir de acuerdo a esas funciones, a esos valores, a esas actividades que requieren no solamente ser nosotros mismos, que es una de las cosas que más se ha perdido, sino estar dispuestos a exponernos obviamente públicamente. La segunda es seguridad personal. Y la seguridad personal es tener la suficiente jerarquía en tener la posibilidad mental de dar un paso al frente. Y cuando nosotros damos ese paso al frente, no solamente nos estamos exponiendo a lo que otras personas puedan decir, sino que estamos empezando a darnos cuenta cómo se empieza a pisar en algo totalmente imaginario porque no sabemos la consecuencia. Lo único es saber que sabemos que contamos con nosotros mismos. Entonces, si empezamos a unir el autoestima y empezamos a amarrarlo con seguridad personal, nos damos cuenta que empezamos a ganar esa capacidad de confiar en lo que somos capaces de hacer por la experiencia. Y el tercer principio, que para mí es básicamente son tres, es como una triada, pero el más importante en función de lo que yo enseño es la competencia. Y la competencia es ser capaces de hacer algo que es nuevo para nosotros. Por ejemplo, cuando yo empecé en este camino hace unos años atrás, la primera conferencia oficial que di fue a 120 personas. Nunca antes había dado una conferencia y mucho menos a más de 100 personas. Y fue la capacidad de dar ese paso en esa nueva circunstancia que no tenía y sentirme capaz, tener esa confianza, esa fe en lo que yo creía que podía hacer, lo que marcó pues obviamente una diferencia. Para mí existen esos tres principios, autoestima, seguridad y competencia, pero lo que se une con todo esto es la experiencia. Y aquí es donde esto es donde la mayor cantidad de personas cae y no es capaz de entender. Y es solamente cuando damos ese paso al frente, tenemos esos errores, esas correcciones, empezamos a ganar esa experiencia que nos empieza a dar autoestima. Esa autoestima, esa seguridad y esa competencia es lo que hace que al final nosotros, por esa prueba y error, empezamos a tener esa retroalimentación interna que nos hace confiar en nosotros mismos. Solamente en el momento en que confiamos en nosotros, somos capaces de empezar a desempeñarnos individualmente. Y si ustedes han visto, por ejemplo, el documental de Michael Jordan, cómo las personas criticaban y Michael Jordan decía el problema de Michael Jordan es tener que ser siempre Michael Jordan porque él no se podía escapar de su forma de ser. Es por ese nivel de confianza que él se tenía que podía dar ese paso al frente, podía liderar, podía hacer cualquier cosa. Este mensaje es principalmente para todas las personas que tienen esa chispa interna de algo más, pero que tal vez por el día a día que han tenido, la sociedad en la que estamos viviendo se han visto disminuidos y requieren recuperar un poquito ese amor propio. Recuerden que la única forma de lograr tener confianza es desarrollar estas tres variables y la única forma es exponiéndonos a lo que puedan decir otras personas y estar bien con esa retroalimentación. Así que si eres de esas personas que requiere de ese impulso inicial, esa dosis de adrenalina que te permita empezar a experimentar, date cuenta de todas esas cosas que has logrado hasta este momento. Haz una lista de esas tres, cuatro cosas de las que te sientes realmente orgulloso y en ese momento puedes empezar a darte cuenta de todo lo que puedes empezar a hacer. Cada paso que vas a dar hacia el frente, vas a tener que hacerlo con autoestima, con seguridad y con competencia y todo eso va a ser una gotica que va a seguir entrando cada vez más a ese balde de confianza y al final solamente cuando somos capaces de exponernos, tomar decisiones, ser únicos, ser individuales, es cuando vas a empezar a tener los resultados que quieres. Espero que te haya gustado el video. Es un video un poco más introspectivo, es un poco más de lograr encontrarnos con nosotros mismos, de saber nuestras fortalezas, nuestras debilidades, cuáles debilidades tenemos que fortalecer porque son piezas fundamentales en nuestro desempeño y pues obviamente al final lograr el máximo desempeño. Si te gustó este video y te aportó valor, pues obviamente me encantaría, que obviamente si no me estás siguiendo me sigas, un like sería fenomenal y compartir esto con esa persona que tal vez en estos momentos se siente bajoneada, autosaboteada y que tal vez este mensaje puede llegar a ayudarle en un día como hoy para alcanzar ese siguiente nivel. Nos vemos en el próximo.